En el mundo de la programación, todo programador debe saber manejar las excepciones, controlarlas para que no se muestren errores que no se tienen que mostrar a los usuarios finales. La descripción de la Wikipedia es que el manejo de excepciones es una técnica de programación que permite al programador controlar los errores ocasionados durante la ejecución de un programa informático. Cuando ocurre cierto tipo de error, el sistema reacciona ejecutando un fragmento de código que resuelve la situación, por ejemplo, retornando un mensaje de error o devolviendo un valor por defecto. Aquí abajo tenemos unos cuantos ejemplos utilizando lenguajes de programación alternativos como Java. Puedes ver que se define una clase, se define un método, se definen variables como Delphi, sí que varía un poquito más y es algo más complejo de entender, Pascal o por ejemplo Python. Todo esto lo que hace al final es utilizar algo que se llama try except else finally. En PHP esto se lleva a cabo con try catch finally. Dependiendo de lo que estemos utilizando se escribirá con una sintaxis o con otra. En Java se utiliza try catch y nosotros vamos a utilizarlo con PHP y lo vamos a hacer con un bucle try catch. ¿Para qué? Por ejemplo, no se puede dividir un número por cero, no es posible. Entonces, si esto pasara tendríamos un error. Vamos a ir a nuestro código PHP y vamos a crear una pequeña función primero con PHP. Vamos a llamarle a la función dividir. Va a tener A y va a tener B. Lo que vamos a hacer es un return de A entre B. Y aquí simplemente vamos a hacer un echo o mejor dicho vamos a poner división. Va a ser igual a dividir y le vamos a pasar 10 y 5. Y hacemos un echo de la división, el resultado que nos haya retornado. Si actualizamos puede ver que tenemos un 2. Ahora vamos a ponerle un 0. Vamos a actualizar y nos dice warning división by 0. No podemos dividir por 0 porque no tenemos absolutamente ningún resultado. ¿Qué significa esto? Que estamos entrando en una excepción que no tenemos controlada. Y esta excepción la tendríamos que controlar. ¿Cómo la podemos controlar? Pues deberíamos decir que si B es igual a 0 en ese caso throw new exception división por 0. Y en otro caso hacemos un return de A entre B. Este código quizá te suene un poco más complejo porque no estamos utilizando un else. Solo estamos utilizando un if para ver si el valor de B en este caso este de aquí es 0. Y en ese caso no ejecutar la división porque si no vamos a tener un error. ¿Qué sucede si esto no se ejecuta? Pues que siempre va a llegar aquí. Es cierto que podríamos decir bueno hacemos un else y pegamos aquí el código. Esto lo hacen los programadores novatos cuando empiezan. ¿Por qué? Porque bueno lo cogen por costumbre mucho si al final no es necesario. Hacer esto, este else, es exactamente lo mismo que hacer esto de aquí. Comprobamos si esta condición se cumple. Si se cumple ejecutamos este trozo de código. Si no ejecutamos ese trozo de código siempre va a seguir y va a llegar hasta aquí. Ten en cuenta que un script se ejecuta de arriba abajo y si no lo para nada va a llegar hasta el final. Vamos a actualizar el navegador y nos va a decir un caoc exception división por 0. Es decir, seguimos viendo este mensaje. Ahora ha cambiado el mensaje porque el mensaje ahora nos está informando de que se ha lanzado una excepción. Una excepción que de momento no hemos controlado. Es decir, hemos generado la excepción pero no la estamos controlando. ¿Cómo la podemos controlar? La podemos controlar utilizando un bloque try catch. En este caso escribiríamos try espacio y aquí dentro aplicaríamos la lógica del código cuando todo vaya bien. Si algo va mal utilizaríamos aquí la clase exception, la vinculamos a la variable exception y aquí haríamos otra cosa. En este caso ¿qué podríamos hacer? Pues haríamos un echo de exception y utilizaríamos una función, mejor dicho un método que se llama getMessage. ¿Qué es lo que nos ofrece este método de aquí? Esto siempre es igual así que una vez lo aprendes te va a servir para siempre. No te vuelve el contenido que nosotros hemos puesto aquí, el de la excepción. Vamos a actualizar el navegador y fíjate que ahora nos dice división por cero. Es decir, estamos dividiendo un número por cero, cosa que no es posible y ha entrado aquí, ha ejecutado este trozo de código pero no ha llegado a imprimir este valor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos controlado si el valor de b es igual a cero y si es igual a cero lanzamos una excepción pero no basta con esto, sino que además tenemos que capturar esta excepción y para capturarla tenemos que utilizar un bloque try y un bloque catch y el bloque catch es el importante porque es donde tenemos toda la información de lo que está pasando y para recuperar la información del mensaje que podría ser división por cero o no se ha podido llevar a cabo esta operación o cualquier mensaje identificativo que nos ayude a nosotros o a nuestros clientes para saber que se ha producido un error lo vamos a poder recuperar después aquí. ¿Bien? Así que así de sencillo es gestionar las excepciones con PHP Para hacerlo con JavaScript vamos a copiar este trozo de código vamos a cambiar las variables y en lugar de hacer esto vamos a hacer un trozo de una excepción tal cual trozo división por cero y retornamos la división de A y B Ahora vamos a utilizar un try y vamos a utilizar un catch donde vamos a poner aquí exception y hacemos un document.write de la excepción y lo que queremos hacer aquí simplemente es decir que la variable o mejor dicho la constante división va a ser igual a dividir 10 0 Si hacemos esto y actualizamos fíjate que aparece división por cero Vamos a poner aquí un 5, cerramos el paréntesis y ahora no nos aparece nada Vamos a hacer un document.write de división y veremos que el resultado sí que aparece aparece el 2 Por lo tanto si esto está mal va a pasar lo mismo que con PHP Se corta la ejecución aquí y directamente nos vamos al catch que sería con el mensaje división por cero Ahora bien, si quisiéramos tanto en PHP como en JavaScript podríamos crear nuestras propias excepciones Si venimos a la web de developer.moxilla veremos que nos dice que sencillamente podríamos crear una función de este tipo Así que vamos a crear una función function, exception, dividir, por ejemplo Y aquí le vamos a pasar el mensaje Vamos a ponerlo en inglés, message Y lo que vamos a hacer es decir que this message va a ser igual al message que le pasamos Y this name, el nombre va a ser el nombre de esta función Bien, vamos a guardar Y ahora en lugar de hacer esto vamos a decir que Cons, exception va a ser igual a new, exception, dividir ¿Qué es lo que le vamos a pasar? Pues este mensaje de aquí Vamos a hacer un poquito más de espacio División por cero Le quitamos el punto que no hace falta Y simplemente podemos hacer un throw De la excepción Si volvemos a nuestro script justo aquí abajo Ahora nos dirá object, object Porque lo que está pasando es que está generando una excepción Que es un objeto, esta función de aquí Y para poder acceder a la información en este caso Deberíamos acceder al mensaje Porque esta excepción, exception, dividir Es una función que tiene el mensaje y también tiene el nombre Así que si ahora actualizamos Puede ver que el resultado sigue siendo el mismo Por lo tanto, tanto en PHP como en JavaScript Aparte de utilizar las excepciones que ya nos ofrece por defecto Con throw podemos crear también nuestras propias clases de excepción Aquí en PHP tenemos la clase exception Que podemos extender para poder utilizar mucha más información Esto es algo que todavía no hemos visto Y lo vamos a ver en los próximos vídeos Pero de momento quedémonos con que Podemos capturar errores que suceden en nuestro código De una forma muy sencilla En lugar de mostrar los errores que están sucediendo Al usuario final Algo completamente desaconsejable Un saludo